Más de 500 personas se han beneficiado de alguna de las tres ramas que componen el Programa Integral de Empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Chiclana hace ahora un año. En concreto, más de 300 personas desempleadas han participado en alguno de los 20 cursos desarrollados en el llamado Chiclana Forma. Son cursos becados con 600 euros y destinados a personas especialmente necesitadas económicamente y en riesgo de exclusión social. Además, un total de 71 empresas se han acogido al Programa Chiclana Emplea en el que se incentivan las nuevas contrataciones. Según los datos ofrecidos por la Delegación Municipal de Fomento, esto ha posibilitado la creación de más de un centenar de nuevos puestos de trabajo en sectores como la hostelería, el comercio al por menor, actividades turísticas y construcción. Por último, el Programa Chiclana Emprende ha facilitado la creación de sus iniciativas empresariales 105 personas a los que el Ayuntamiento ayuda subvencionando la mitad de su cuota mínima de autónomo durante los seis primeros meses de alta en su actividad. En este sentido, el Delegado Municipal de Fomento, José Manuel Lechuga, ha reiterado la legalidad de esta iniciativa del Gobierno local. Precisamente, Lechuga ha asistido este jueves a la entrega de diplomas a los alumnos que han participado en el curso Ayudante de Camarero, impartido dentro del Chiclana Forma.